El vídeo de una hora, no, pues nada, el tema con todo fue hacerme. ¿A que pudiste hacerlo? ¿A que pudiste hacerlo? No está, ¿por qué? Allí haciéndolo, el comentario de tu subvena. Le doy a comentar, que me empieza a llenar la caja, como que el último día. Ponerse el móvil, ¿cómo se cargó este lado de cargar? Cuando ponzo ya la página de redes, me he quedado con ella. Es que tienes que parar al vídeo, apuntar el vídeo, ¿no? Al final, ¿no? Al final, ¿no? Lo acercando y ya te acercando. Porque si no... Yo es que le copié a Ana hacia el comentario y a los niños, y los niños que fui borrando las mudas. Bueno, no siento nada. ¡Ah! ¡Apuntos! Si no me tonto. Por supuesto. Como el bandero parece que hay una escultura con esta. ¡Ja, ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Uy, psicología a eso. Un poquito estando ahí. Es duro, no? Ya, ¿no? Ya, no? Ya, sí. Lo que pasa de ahí. Claro... Mira que pasa de ahí. Me quedé sin puente por el capito de mecánica, por el campillo de eso. Y tú te fuiste. Por el teléfono. Pero al final no lo hizo. Así me lo hizo. ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Cómo va? Alternativo. Una, otra, una, otra. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, guapo. ¡Hola! 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 Me apoderé del autobús. ¿Qué qué? El autobús fue mío. Pero en 97 sitios, ¿no? No, no, me puse adelante con el micrófono. Ah, ah, a ver, ¿está los juegos? No, yo, yo. Yo vi el video ese, pero de vuelta me estaría sin duda. ¿El video? ¿No lo ganaron? ¿Algún video subió uno de estos del plan de ganas 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 de ganas? ¿Me escucho a Matas? ¡Eh! ¡Tú entras bien todo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Con la misma mano, dos ¿Te has quedado ya las veces? ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡No, ahora con la izquierda! ¡Ah! ¡Eh! 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 Este documento está en la guzla ¿Qué? Echame una foto de los dos o de mi video o de mi video me la corto de mí ¿Se ha echado a la izquierda? Tres manos Tres bolas Una otra más y ya Ya acabo Ahora Tres ¿Has hecho la derecha? La derecha es para que lo veas Ahora Ya está Listo Gracias, brother Este es rápido Gracias, brother Gracias, brother Gracias, brother Gracias, brother Gracias, brother Este es el final.